Continuamos en la rama femenina, pero vamos a cambiar de deporte con un deporte clásico, una disciplina que es de la casa, de Deporte B, porque estuvimos hablando un poquito ayer sobre lo que fue el gran triunfo de CEP5, lo que dejó el conjunto riojano, las naranjitas que se metieron en la historia consiguiendo el título de la Liga Argentina Femenina por primera vez en la historia del certamen, la competencia más importante que tiene el volei en la rama femenina, y para ello vamos a saludar en el día de hoy a Marcelo El Negro Silva, un personaje súper conocido, nuestro querido volei que ha sido protagonista, el entrenador de CEP5 de la Rioja, el campeón de la Liga Argentina Femenina. Hola Marcelo, muy pero muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y felicitaciones nuevamente. Hola, buenas tardes, bueno un gusto, muy contento del momento, ¿no? Bueno, felicitaciones te decimos nosotros, pero te habrán dicho muchas veces esto, ¿no? Entre estos días habrá sido tremenda la cantidad de mensajes que te habrán llegado. Sí, sí, la verdad que todavía no pude desconectar, después en la final realmente fue acá en la Rioja una catarata de querer hacer notas, de querer visibilizar un poquito todo el torneo, la final, pero bueno, es parte y realmente estas cosas, al menos en la provincia, son muy importantes, ¿no? ¿Y cuál fue la clave del equipo, no? Que de todos los encuentros que pudieron llevar solamente tuvieron una derrota con Boca, que acumulan 21 partidos jugados y 20 victorias, ¿no? ¿Cuál fue la clave para tanta contundencia de las naranjitas en esta serie? Mirá, yo creo que el partido de Boca también fue especial, ¿no? Porque tuvimos, ahí justo tuvimos que viajar a Buenos Aires y jugamos un triangular, en el cual jugamos el jueves con Banco Provincia, el sábado jugamos con San Lorenzo y salimos tres de hoy, el domingo, bueno, Boca nos estaba esperando de una manera tremenda y así fue, nos clavó un 3-0 que realmente no pudimos jugarlo. A partir de ahí, bueno, el equipo empezó a jugar, fue creciendo de menor a mayor, creo que la gran virtud del equipo fue tomarse cada partido como una final y así fue, ¿no? Realmente me sorprendió el playoff, como las jugadas estaban enfocadas en los cuartos de final, en la semifinal, sin hablar, armando una burbuja realmente del equipo junto con nosotros y esperando un momento para salir a cancha y jugar cada uno de los partidos, ¿no? Marcelo, bueno, vos que tenés muchísima experiencia en el volei en general, pero bueno, particularmente en la rama femenina y los que por ahí venimos siguiendo el deporte en los últimos años, aquí en Deporte ha sido muy protagonista el volei femenino, cuando uno veía el cuadro de semifinales y veía a ser cinco estudiantes a Boca San Lorenzo decía, bueno, otra vez más o menos la misma historia, algunos asoman, otros amagan un poquito, pero tal vez Boca San Lorenzo se terminarán quedando por la historia, por lo que viene pasando. ¿Qué tuvo CEP5 para romper la hegemonía que venían teniendo los clubes de aquí de Buenos Aires para quedarse con el título? Bueno, primero realmente, y esto lo voy a decir a título personal, ya desde el año pasado, cuando yo tomé la iniciativa de Lima de La Rioja, vine con un propósito de llegar a lo más alto posible, si bien respeto muchísimo a esos equipos que tienen una transitoria y un pasado grande en el volei femenino, yo a nivel deportivo no es que no los respetaba, sino que los consideraba que yo iba a trabajar en un equipo que íbamos a competir de igual a igual frente a ellos. Traté de convencer a las jugadoras de que era así, de que el camino no era imposible, que el camino era ir a jugar cada partido al máximo y que nosotros teníamos equipo con jugadoras de nombre, con jugadoras que hoy están jugando en selección, jugadoras que se van a ir a jugar afuera, que el camino era jugar al máximo con todos los equipos. Y te costó mucho convencerlas, porque más allá de los nombres que tenés y que son muy importantes, también hay que hacer creer desde lo mental a las jugadoras y a los jugadores de que se pueden, como decía Dani, poder jugarle de igual a igual y hasta vencer a rivales como Boca, San Lorenzo, Estudiantes. ¿Cómo hiciste ese trabajo desde lo mental y desde el juego en sí? No, no, lo más difícil, lo más difícil de todo esto es en el cual yo tenía un gran equipo, no voy a decir que tenía un equipito, tenía un equipo con jugadoras buenas. El tema puntual es convencerla a nivel de entrenamiento, que teníamos que entrenar el doble para poder superar ese equipo, por una cuestión de que nosotros nos juntamos en noviembre y en enero empezamos a jugar, cuando los equipos de Capital, por ahí que entrenan los doce meses del año con el mismo equipo durante diez años, en el caso de Boca, San Lorenzo, son todos equipos que están formados y por ahí que sí se le van una o dos jugadoras, pero no como por ahí que nos pasa a nosotros, a los equipos del interior, que tenemos que traer siete jugadoras, sumar siete jugadoras de acá y armar un equipo y entrenar veinte horas por día para que realmente empiecen a rodar y a jugar en un nivel determinado. Bueno, eso realmente, las jugadoras muy profesionales pudieron lograrlo, entenderlo, tuvimos momentos buenos, momentos malos en la temporada en los cuales costaba eso, costaba decir este fin de semana no nos vamos a ningún lado y nos quedamos entrenando acá, no nos vamos a Buenos Aires para ir a ver a la familia, a ver a los hijos y nos quedábamos a entrenar, todo eso costó mucho, pero bueno, después una vez con esto logrado valió muchísimo la pena. Marcelo, como sabemos, todos los cuerpos técnicos siempre tienen una metodología obviamente de calendario, de entrenamiento, de distintas fases, ¿cómo hacés o cómo hicieron ustedes para planificarnos, teniendo en cuenta lo que vos decís, que para CEP5 el calendario es distinto por ahí al resto de los equipos que compiten a nivel metropolitano, por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿cómo hicieron también como para armar y que eso siga construyendo? Y saber también que iban a contar con las jugadoras tal vez que habían tenido el año pasado cuando consiguieron el cuarto lugar. Bueno, realmente, a ver, para los equipos al interior se les hace muy imposible por la estructura de Fistur que hay de campeonato, no tenés un metropolitano que dura hasta el 22 de diciembre, por ende las jugadoras es imposible que se vayan para allá en noviembre, bueno, yo hice un trabajo realmente en el cual convencí a la gente de La Rioja que había que pagarle dos meses más para que vengan acá en noviembre, convencí a las jugadoras que se armaba un equipo para llegar a lo más alto, convencí a las jugadoras que el jugar un campeonato metropolitano o el jugar 20 partidos más, uno entrenando, lo puede desarrollar igual y se puede desarrollar para un objetivo alto, las jugadoras lo fueron entendiendo, muchas jugadoras terminaron de selección y se sumaron al proyecto de La Rioja, otras jugadoras terminaron los estudios y se sumaron, para que no eran, Valentina Rull, por ejemplo, rindió todo rápido y ya al fin de noviembre ya estaba con nosotros y así fui sumando la mayor cantidad de jugadoras posible para tenerlas a todas a disponibilidad en diciembre. En sí empezamos el 28 de octubre, con Caruro llegamos acá y empezamos a trabajar con las chicas de acá, ahí se sumó Mimi y algunas que todavía no estaban jugando el metro, después que vinieron del Panamericano se subió a abrir la silla y Nicole Pérez y se fue conformando, Laila Romero lo mismo, se sumó en noviembre con nosotros y así se fue conformando el equipo y en diciembre tuve la posibilidad de tenerlas a todas. Entramos todo diciembre, nos fuimos a jugar hasta el 22 de diciembre a Rosario porque bueno, el año pasado jugamos la Copa Mita, este año no nos permitieron jugarla y nos fuimos a Rosario a jugar contra Náutico Avellaneda y contra Sonder que les agradezco a los dos clubes que hicimos un semi de amistosos y un ternaíto estuvo muy bueno y eso nos sirvió mucho. ¿Y cómo hiciste para convencer precisamente a las autoridades de La Rioja que son quienes apoyan en cierta manera este proyecto? Para resaltar la importancia de la presencia del Estado en un proyecto deportivo que ahora podemos ver el éxito. Bueno, un poco del área deportiva, del área del sentido común, un equipo que empieza a entrenar el 10 de diciembre como hacen todos los equipos de Liga Nacional del Interior, es muy difícil que a enero lleguen bien y después es muy difícil que a partir de ahí cuando vos empezás a jugar puedas tener una condición física, un resto físico, no tener lesiones. Bueno, en base a todo ese convencimiento que para mí es deportivo, que yo empecé en noviembre y tuve realmente dos meses de temporada conociendo a las jugadoras, que las jugadoras están en el lugar, en la provincia, tener todos los problemas previos a enero que empezaba la competencia, todo eso a mí me viene de 10. Ya el año pasado lo hice y este año más convencido todavía. Marcelo, tenés una gran carrera dentro del deporte, en qué lugar ponés, anduiste por un montón de lados, no vamos a nombrar todos, pero muchos clubes, selección argentina femenina también, en qué lugar ponés este título en orden, en qué lugar del podio de tu carrera lo ponés? Bueno, nada, hay cosas, momentos muy importantes, separo lo de jugador, lo de jugador de técnico. Sí, como entrenador. Como entrenador, bueno, lo máximo es el juego olímpico, sin duda, para cualquier profesional que se dedica a esto, pues un juego olímpico es lo máximo. Pero después fue mi primera liga ganada, tanto dirigí muchísimos años masculinos, ganamos clasificatorios al sudamericano, subcampeón sudamericano, subcampeón de Liga Nacional, pero nunca había ganado una Liga Nacional. Esta es la primera, por eso la pongo como primera. y me parece que siempre se trata de apostar y si hay algo por ahí que me alabo, o digo, bueno, esta apuesta fue buena, como otras fueron malas, fui a Catamarca dos años y no la pasé bien, por ejemplo, y los resultados fueron excelentes porque ascendí mal a uno, después a uno nos vino, pero en los dos años no fue buena, acaba de haber un acompañamiento muy grande del gobierno, del SEF, de la dirigencia, en la compañía del deporte, no solamente al gole, en la compañía del deporte, en la compañía del basque, en la compañía del fútbol riojano. Entonces me parece que esto fue muy bueno para mí, fue la verdad que el poder apostar a la provincia no me equivoqué y estoy feliz porque, bueno, no equivocarse, poder tener un logro. El año pasado pude armar un equipo, no fue tan, era un equipo que llegó muy alto realmente porque por ahí que, yo que sé, San Lorenzo realmente tenía un equipo, tenía dos equipos y perdimos en su final 3-2. Este año nos volvimos a cruzar con San Lorenzo, realmente, bueno, nada, fue, se ganó, se ganó. Sí, muy claro, se ganó muy claro. Sí, se ganó, se ganó jugando bien, después, bueno, siempre uno cuando gana un campeonato un poco de suerte tiene que tener. Me pasó como jugador y me pasó como técnico y como técnico, perdí campeonato porque el otro equipo algo de suerte tuvo. Así que, nada, realmente lo pongo muy alto a este torneo y pongo muy alto porque no solamente fue deportivo sino que fue social también porque llenaron un estadio con 12.500 personas. Yo, ni como jugador ni como técnico lo pude vivir. Y sabés que, además de las 12.500 personas que estuvieron en el Superdomo el otro día, tu equipo tiene una particularidad en el aspecto social que tiene jugadoras de diversidades sexuales, tiene jugadoras de pueblos originarios, también que son mamás. Entonces, en este nuevo contexto de la mujer en el deporte también son noticia por un montón de cuestiones y también un ejemplo de que se puede ser deportista de alto rendimiento, ser campeonas argentinas y no por eso seguir en las nuevas modalidades que tiene que estar la inclusión del deporte. No, eso ya está, eso ya está y considero que está totalmente instalado y lo tomo lo tomo algo muy natural y más cuando sos parte de un equipo con las cosas que decís vos y me parecen fabulosas y bueno, nada, después debe haber diferentes criterios o los tomás o los tomás pero hoy hoy es así y uno se tiene que acomodar y aceptarlo y realmente y uno cuando cuando estás dentro de esa estructura te das cuenta de la importancia que es la inclusión dentro del deporte y la inclusión en todos los sentidos, ¿no? Como dijiste vos, había, tengo jugadoras que son mamá y son grandes y esa mezcla entre las grandes las más chiquitas toda una química que también en cinco o seis meses yo tengo que juntar y hacer un equipo. Bien, y por último para dejarte porque seguramente tu agenda va a estar cargada sabemos que estuvieron también festejando mucho con la gobernación un saludo grande para toda la gente de La Rioja que nos ve mucho también Marcelo, ¿cómo sigue para vos el tema? Hablamos del calendario que es un calendario particular, digo, ¿cuál es tu planificación sabiendo que este título también abre otras puertas a nuevos torneos? Bueno, yo ahora nada, me quedo hasta el viernes para resolver temitas de continuidad de ver para dónde vamos después el viernes me voy y arranco el lunes con Lomas Bore y con el masculino a trabajar con el equipo que ya arrancaron van a jugar el torneo metropolitano y bueno, yo arranco un poquito más tarde y bueno, nada, ya con muchas expectativas acá buscando rearmar de vuelta el equipo muchas de las jugadoras que tuve este año en esta liga bueno, Nicole Pérez y Gabriel García se van a Francia Mimi dejó dos Mimi dejó de jugar entonces bueno, tomarme la semana tanto esta como la que viene para ver cómo se termina de conformar todo quién tiene ganas de seguir apostando quién tiene ganas de seguir sometiéndose a venir en noviembre y a entrenar doble turno para poder llegar lo mejor posible y ver ver también qué puedo hacer yo de mi vida deportiva porque tengo ofrecimientos realmente de por ejemplo pasar al masculino y dirigir el masculino acá en La Rioja muchas propuestas Dani bien, bien y por merecido por una gran carrera y por que llegó ese título tan ansiado más allá de que pasaron o fuiste parte de un montón de cuerpos técnicos bien merecido también que como cabeza del grupo lo hayas tenido así que nos ponemos muy contentos por vos Marcelo y por toda la gente de La Rioja bueno, desde ya agradecerles a ustedes por acompañar y nada y realmente felicitar a toda la gente de La Rioja al gobierno por el evento que armó fue un evento muy prolijo no hubo falla metieron 12.500 personas y las entradas las salidas vos veías que no había no había por ningún lado una fallita de nada los equipos todo un estadio realmente esos estadios los pude haber en Japón cuando fui a la Copa Japón o cuando fui a Tokio realmente después en otros lugares no había un estadio como ese por ende a veces nosotros entrenamos a las 3 de la tarde acá en La Rioja que sería imposible y tienen que entrar con un busito porque está la aire acondicionada hermoso hermoso bien bien bueno felicitaciones Marcelo y muchísimas gracias por este contacto bueno muchísimas gracias y saludos bien ahí estaba entonces Marcelo Negro Silva flamante campeón de la liga argentina femenina un gusto que nos estamos dando aquí en Deporte B que nos vamos a dar a la tarde que nos vamos a dar